José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero, no montero, porque yo no manejo monte, yo manejo motos. Y ustedes manejan es motos, carros. O sea, motero, no montero. No se equivocan, piensan que no, tampoco así. Seguimos, o vamos a mostrarles hoy a ustedes lo que ha ocurrido en Bucaramanga, cómo los ratas siguen haciendo de las suyas. Los delincuentes en motos siguen accidentándose, que son uno menos que le va a quedar a la sociedad, pero de todas maneras hay que estar pendiente, ¿no? Mire, y cogerlos y darles en pie de cuesta. Está circulando un video de un rata le robó el celular a una familia, lo cogieron, pero no le dieron como se merece el rata. Y es que darles como se merece para que aprendan a que, por lo menos la policía no puede hacerles nada. Ni la policía puede cascarlos, los capturan, pero tienen que soltarlos porque el juez de control de garantías no les avala la captura a veces y los deja libres a los angelitos. Que pobrecitos, sí, pobrecitos, desgraciados, le mete la puñalada a otro para robarle un celular. ¿Cómo fue que también le vamos a mostrar, uy carajo, esto es la llegada de los trepadores, de los pilotos de motos, de cuatrimotos y de carros en el rally trepadores, subida de trepadores que se realizó el pasado domingo, desde Pidecuesta, el Edabón del Molino, por la vereda Sevilla, hasta salir al kilómetro 40 de la vía Acúbuta. Empecemos de una vez porque tenemos bastante información. Les vamos a mostrar también cómo fue que Diego Armando, animador del rally trepadores, habla precisamente de este tema. Y Ginio Camacho, el director del rally, junto con César Camacho, también hablan de las cerca de 40 pilotos, que recorrieron esta difícil trocha en cuatrimotos, una camioneta se volcó, gracias a Dios no hubo accidentes para las motos, tampoco para los cuatrimotos. Sergio Díaz, de Motoclub Los Cruisers, nos va a presentar a sus compañeros, lo mismo los vagamundos, vagamundos, no vagabundos, sino vagamundos, o sea, los que vagan por el mundo en moto. Un motoclub de Bucaramanga, el nuevo motoclub de Bucaramanga, con espectaculares motocicletas de alto cilindraje. La protesta que se va a realizar el próximo miércoles y cómo fue que se realizó el pasado 21 de febrero, en donde ustedes se dieron cuenta que este sábado pudimos demostrarle a la policía y a los que no les gusta asistir a las protestas porque les da miedo, que pronto les echen gas y lacrimógenos, que de pronto les den bolillo, que de pronto les echen la moto en la grúa, de que eso no es así. Vamos a salir a protestar ejerciendo el derecho constitucional a la protesta y la Policía Nacional, al mando del buen comandante de policía que tenemos, el general Nelson Ramírez, el coronel Claude Cardona y también el señor coronel Reinaldo Rojas, comandante operativo, nos garantizarán ese derecho que tenemos a la protesta y no van a haber ni motos retenidas, ni motos inmovilizadas en las grúas, ni gas y lacrimógenos, ni bolillo porque nos vamos a aportar bien todos una marcha pacífica, todos por el carril de la derecha, las iglesias cristianas que tienen muchos motorizados, hay que salir, hay que demostrar que los cristianos somos personas rectas, honestas, derechas, que no perjudicamos sino que reclamamos también, porque Jesucristo era manso de corazón pero no era menso, entonces ustedes deben también que Jesucristo protestó, cuando protestó el señor Jesucristo, cuando en el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, de recaudadores de impuestos, de venta de palomas, de cambistas, de todo, ahí entonces Jesucristo era manso pero no era menso y también protestó, debemos ejercer el derecho a la protesta como buenos cristianos y buenos ciudadanos. También como el alcalde de Florida Blanca, Carlos Roberto Ávila, está dispuesto a colaborarnos para que precisamente no se vaya a generar esa protesta el miércoles, si de aquí a mañana no lo recibe el alcalde de Ujaramanga, por los buenos oficios del alcalde de Florida Blanca, pues lamentablemente tendremos que hacernos escuchar con la protesta y lo vamos a hacer y por eso la policía nos va a garantizar ese derecho. También le mostraremos como el alcalde Carlos Roberto Ávila anuncia que consiguió importantísimos recursos para construir dos retornos en la jurisdicción del anillo vial de Florida Blanca, porque es que recuerdan ustedes donde se meten los buses para la estación de Metrolínea por el anillo vial, pero ahí es peligrosísimo y el otro retorno que había que hacer en Carabineros, se han presentado muertos, se han presentado accidentes, ahí no pueden ni colocar semáforos, los semáforos los pueden colocar de manera temporal, pero es mejor que se coloquen los retornos y cerrar las brechas que hicieron en el separador de la autopista o anillo vial a Girón. Un buen ejemplo para que Vasito de Agua, el alcalde de Girón haga eso, como dice Vasito de Agua, como hace los ojitos y la voz, no, pero es que yo no hago eso porque yo busco es plata para los amigos, no más, no para la gente, la gente que se siga matando, que se siga jodiendo, así como habla el alcalde de Florida Blanca. Bueno, también el paseo España, van a ver ustedes, que el alcalde de Bucaramanga, esta belleza de alcalde, quiere joderse en la gente metiendo pico y placa, dándole bolillo a los vendedores ambulantes, y los que cogen la mercancía de los vendedores ambulantes, se la están robando, así son ladrones, porque cogen la mercancía de un pobre vendedor ambulante, de una pobre señora que vende aguacates, o vende fruticas, o vende tinto, o vende caramelos, y entre ellos se reparten los termos, tome dos termos para usted, uno para mí, el otro para usted, un viejo aguacate es para usted, y se los roban, se los roban todos, porque está bien que siquiera le devolvieran la mercancía a la señora, llévense la zorra, llévense todo, pero porque tienen que robarle la mercancía, que es básicamente el plan de con lo que ellos tienen para favorecer a su familia, es increíble, pero en el Paseo España el alcalde no le mete plata, ahí está lleno de huecos, cuál es el Paseo España la carrera 26, que viene desde la calle 32, parque a los niños hasta la calle 36, en cambio el Paseo del Comercio que estaba en perfectas condiciones, que no tenía huecos ni nada, ahí sí dice que le dio por remodelar lo del alcalde de Bucaramanga, muchísimo se veía, muchísima plata que hay ahí, comenzamos, este rally de trepadores, cómo se realizó, cómo fue la llegada, cuántas motos, cuántos carros fueron llegando, nos dice César Camacho, aquí cuando llegaran algunas motos y aquí unos amigos, César Camacho y unos amigos, Rally de Parque Pintal, de trepadores al 40, cuántos participantes aproximadamente, 130, qué categorías, seis categorías, fotos, cuatrimotos, UTVs, ATVs, todo muy bueno, bueno, quién ganó el primer lugar en las fotos, todavía no sabemos, pero está muy muy parejo, tuvo buena la competencia, muy bueno, estado de la vía, excelente, gracias a la alcaldía de Pidecuesa, por todo el apoyo que nos han dado, nombre, Mauricio López, qué tal el rally, bien, excelente, voto, WR450, creo que puedo ir, primero, segundo, tercero, carajo, mucha humildad, nombre, José, Ronald Hernández, voto, WR450, ¿cómo estuvo? ¿en qué lugar? Yo creo que por ahí tercero, bueno, este es el rally trepadores, que se realizó, el pasado fin de semana, aquí varios amigos, escuchemos los nombres, que nos van a dar, bueno, de todas maneras, kilómetro 40, vea usted la belleza de neblina, que había, neblina en el kilómetro 40, cosa terrible, la cámara mía, se volvió loca el celular, aquí está un gran amigo, Adrián Rangel, un gran piloto, que creo que fue el que ganó, el primer lugar, y aquí está, otros amigos, en cuatrimotos, cuando iban llegando los cuatrimotos, que arrancaban desde, pie de cuesta, desde la bomba del bolino, donde se dio la alargada, hasta el kilómetro 40, donde estaban también, los amigos del ejército nacional, la neblina espectacular, mi TDM 900, ahí lista, el cita también, mire usted que belleza, un frío impresionante, neblina, rico, la gente gozó, fue un buen paseo, de estrada el domingo, los cual y los cuatrimotos, vean ustedes, y otro amigo, ¿qué tal la competencia? Buena. ¿como espectador? No, como espectador, que bien, ya, bueno, estas son las antenas, del kilómetro 40, unas amigas, de, familiares, de mi amigo, Carlos Reyes, de la familia Reyes, del kilómetro 40, y el sector de la nevera, en la vía Bucaramanga, Cúbota, felicitaciones, fue un placer, habernos tomado fotografías, con todos esos amigos, campesinos que lo ven, voy a saludarlos, pero bueno, mejor ahorita los vuelvo a saludar, seguimos, digo, Armando Moreno, animador del rally, trepadores, que se realizó el pasado domingo, entre, la bomba del bolino, de pie de cuesta, y el kilómetro 40, de la vía, Ocúbota, Bucaramanga, narra, qué vehículos, cómo fue la participación, y qué es esta importante competencia. Yo creo que sí, estamos en el segundo rally, departamental, trepadores, al kilómetro 40, el día de hoy, nos reúne, en un día importante, internacional, en la mujer, hoy cumpliendo, en esta fecha, importante, para todos los deportistas, en las diferentes categorías, mi nombre, Diego Armando Moreno, animador oficial, de la liga santandereana, de motociclismo, hoy compartiendo, en las diferentes facetas, soy en velocidad, soy en motocross, hoy estoy en un rally, con las diferentes categorías, como son enduro, enduro racer, los diferentes vehículos, 4x4, los cuatrimotos, estos cuatrimotos, tienen 4x2, 4x4, a toda la gente, que participan, quiero un saludo especial, al amigo José Velázquez, de su programa Impacto, que va de domingo, al domingo, todos los días, en el canal TBC, el saludo, pero también, a todos los deportistas, a todos los competidores, que el día de hoy, participaron, en este mayor evento, como fue el rally, departamental, 20-15, trepadores, al kilómetro 40, como lo sabiendo, las imágenes, los diferentes vehículos, como son, los cinturro, los cinturro racer, los cuatrimotos, los volaris, los maverick, como este maverick, que vemos aquí, un vehículo, todo terreno, 4x4, que hace, un espectáculo bonito, en el derrape, en la conducción, son vehículos, muy bien diseñados, para este tipo de terrenos, el día de hoy, también queremos compartir, si tenemos un canal, 4x4, este canal, estuvo, compitiendo, en este maravilloso, como fue en el Dakar, un participante colombiano, que, estuvo allá, fueron 10 días, 10 horas, diarias, dándole, y este colombiano, quedó, entre los mejores, terminó el Dakar, señales, es solo, compartir, a todos ustedes, a los agentes, de impacto, en lo que se está viviendo, lo que se vive, y lo que se va a vivir, desde ahora en adelante, en este tipo de deporte, segundo, rally departamental, 20-15, trepadores, al kilómetro 40, fácil, manejaron a Kinko, Kinko, motos fáciles de manejar, Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast, como importadores directos, y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios, para motociclistas, por la carrera 18, en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios, para su comodidad, 5 almacenes, y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Lance Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial, Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados, y quimición, con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa, o negocio desde su celular, por internet, Lance Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Bueno, ese fue el rally trepadores, y usted ya sabe que, para que un negocio sea exitoso, debe tener seguridad, Lance Cámaras y Alarmas, también no se les olvide allí. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Ahora vamos a escuchar, a uno de los directivos, el armi nervio de estos rallies, un gomoso, de los deportes a motor, practicó motocross, velocidad, sus hijos, sigue la senda de él, haciendo los piques, motocross, velocidad, César Camacho, Eugenio Camacho, y hasta Yanet, la hija, y los chiquitines, también van que por el mismo camino, pero bueno, aquí, este señor, este gran amigo, Eugenio Camacho, nos va a hablar precisamente, de lo que es este rally, la competencia, los competidores. Gracias, señor Velázquez, sí, estamos muy contentos de estar aquí, en el kilómetro 40, en este segundo rally, que lo estamos oficializando, cada año, y, no, excelente participación, el buen nivel, de los participantes, tenemos participantes, que vinieron de Bogotá, de Medellín, de Ocaña, de Cúcuta, los de acá, los nuestros, y tenemos un corredor del Dakar, como es Cristian Caicá, que estuvo el día de hoy, por acá, está acompañándonos, y qué bueno, que se haya podido hacer, ese segundo rally, gracias a la administración, municipal, de Pidecuesta, yo creo que el señor alcalde, nos ha dado toda la colaboración, lo mismo que el señor, Jaime Rogelio Báez, que estuvo atento, siempre a colaborarnos, a estar pendiente, de lo que necesitáramos, para que este rally, fuera un éxito, como lo vemos el día de hoy. Bueno, ese es nuestro amigo, Ingenio Camacho, quien ha marcado, una senda muy importante, para sus hijos, y no solamente para los hijos, sino también para el deporte, de las motos, porque allá llegan muchas personas, muchos competidores, pero definitivamente, Ingenio Camacho, se ha ganado ese premio, por ser una de las personas, que más, ha sido, ha incidido, en la organización de eventos, tanto que se está organizando, ¿cuál es el evento, que está organizando Ingenio Camacho, en el, el 13 Bucaramanga, White Wind 2015, donde va a haber, una rumba motera, que usted puede ir, como, si no tiene moto, pues usted puede participar, serían los días, 20, 21 y 22 de marzo, el Bucaramanga, White Wind 2015, la inscripción, cuesta 150 mil pesos, si usted tiene una moto, de alto cilindraje, o si no tiene moto, de alto cilindraje, pero quiere tener las dos camisas de recuerdo, quiere participar en las rodadas, en el evento, usted, compra la manilla, vale 150 mil pesos, participa en todos los eventos, y también se lleva, ¿cómo es que se llama?, el cartón, pues, el diploma, que lo acredita como participante, de este gran evento, el 13 Bucaramanga, White Wind 2015, el primero o el segundo ya evento del año, porque el primero fue, en la ciudad de Barranquilla, Sergio Díaz, uno de los motoclubes, más importantes, de Bucaramanga, los Cruiser, donde está nuestro amigo, Johnson Gómez, donde está nuestro amigo, Checho Cardoso, también estuvo con otros Cruiser, que los vamos a presentar, aquí en el impacto, Sergio, de Bucaramanga, me llamo Sergio Díaz, le puedo presentar a unos amigos, que están aquí, de los Cruiser, a ver, Cruiser, Martín Álvarez, Arturo, vino a nadie, aquí acompañándonos en el rally, los Cruiser, ¿qué moto venía? en la versión de 50, ¿pero venía de por carretera, o por la trocha? no, por carretera, vinimos para acompañarlos, nomás, a que me, a que me ha llegado, ¿qué va José? Ronald Hernández, cuarto puesto, bien, bien, ah, cuarto puesto con un bitano, no, pero no había necesidad, decir el puesto, o sea, usted se vino, ahora, usted se vino, ¿qué? usted se vino por la carretera, por ruta, claro, veníamos subiendo, una vía morro, bien, 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 Oscar, Oscar solicitó a Oscar, ¿qué tal la trucha, 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 primer lugar en Cuatrimotos, Oscar, primer lugar en Cuatrimotos, creo que sí, tiempo de subida, 35 minutos, 35 minutos, sí señor, excelente entonces, sí señor, gracias a Dios, y hay buenas, buena participación, buena, competencia, claro, tenemos un amigo que estaba corriendo en el Dakar, nos acompañó un día de hoy, muy buen dato, ¿qué marca es ese Cuatrimotos y suyo? Kawasaki, ¿cuánto cilindrada? 450, 4x2, 450, excelente vehículo, que bien, bueno, feliz estación de vehículo, gracias a Dios, 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 con la nueva Kinko Agility City 150, puedes moverte de aquí para allá, de manera fácil y segura, Kinko, autorizados, SIC-VICTION, con lancé, cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet, lancé, cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro, y en el centro comercial Gratamira, local 211, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, este le homenaje a los negros y le hace, saludo para mi amigo Nelson Camacho, el gerente de Motoboard, y a KTTBS, Damián Camacho Suárez, en la carrera 27 con 33, nos está sintonizando, también saludo motero, para las personas que estuvieron en ese rally, la familia Reyes, las primas de mi amigo Carlito Reyes, en el kilómetro 40, en el sector La Vega, la señora Elda Jaimes, Hernando Sanabria, Ludy Camacho, Sandra Sánchez y Jessica, perdón, que nos están sintonizando, Luis Castellanos, otros vecinos de allí, de Doña Elda Jaimes, que los manda a saludar, a Luis Castellanos, a Josefina Rodríguez, a Lirio Rodríguez, a Ligia Villamizar, Gustavo Flores, Leonil de Galvis, todos los que están en sintonía, en el kilómetro 40, lo mismo a mi amigo, Luis Fernando Medina, del municipio de Tona, que, Vereda La Vega, nos está sintonizando, muchas gracias, espectacular, y la mandarina deliciosa, y el aguacate, bien, bien, Fernando, también saludamos en el barrio, Antonia Santos, en el sur, a Iván Bolívar, y su señor esposo, Olga Lucía, y a Lucho Carreño, que también nos están sintonizando, estas personas son personas de Dios, servidores de Casa Roca, una bendición, por eso son envidiables, los hogares que tienen estas personas, y la relación que tienen, en el barrio El Porvenir, también saludamos a Mario Gómez, el papá de Lady Viviana Gómez, la niña que fue descuartizada, por el tío político, al que le dieron, ¿cómo se llama?, posada en la familia, porque estaba pasando una situación difícil, y el maldito la mató en un martillazo, y la violó, y luego la picó en pedacitos, y la botó, pero bueno, saludos a don Mario Gómez, a su señora esposa, Luz Marina, Luz María, a señora Luz María, Los Ángeles Cárdenas, a Joana Gómez, que nos está sintonizando, muchas gracias, y a Janet, ah, perdón, Joana Gómez, que ahora está trabajando en Yamaha, en el barrio Kennedy, en la carrera 14, con calle 13, saludo, a una persona que fabrica las canastas, para los helechos, canastas en alambre, muy hermosas, y además se las vende, por mayor albidero, aquí las puede vender, usted si tiene un negocio, si usted quiere montar, un restaurante con helechos, así que se ve bonito, perfectamente las puede pedir, a nuestro amigo, en el barrio Kennedy, Gabriel Díaz, que nos está sintonizando, en este momento, saludos para María Carvajal, para Julio Carvajal, que también nos sintoniza, y sus hermanas, el mensajería de Nacho Barrera, también Nacho Barrera, que estuvo participando con nosotros, en la caravana de protesta, el pasado sábado 21 de febrero, y va a participar, con todo lo de la mensajería, de todos los muchachos del norte, ordenadamente, sin bloqueos, sin cerrar vías, custodiados por la policía, no van a retener motos, si nos portamos bien, si no hacemos cierres, si no hacemos bloqueos, entonces, saludos para ellos, y todos los mensajeros, y los motociclistas, que van a asistir, para mi amigo, Carlos Cárdenas Becerra, productor de televisión, y comunicador social, secretario de compromiso, de la corporación, Acuerdos, y quien hace la producción, para el programa, de la alcaldía, de Florida Blanca, Carmen Atertúa, también nos sintoniza, el grupo de los vagabundos, vagamundos, no vagabundos, con B, sino vagamundos, con M, es un nuevo motoclub, que se formó en Caramanga, con motos de alto cilindaje, con la nueva, Bistron 1000, de Suzuki, la hermosa, la nueva Bistron 1000, la Picolor, una motocicleta muy hermosa, y sube tremenda, una moto muy poderosa, a mi amigo César Camacho, estos, este motoclub, los vagamundos, es coordinado, por don Edgar Buitrago, junto con sus hijos, sus nietos, sus cuñados, en fin, sus amigos, cuéntenos ustedes, y preséntenos, a los socios del motoclub, colombiano, participó, en el Dakar, en este gran evento, y nos acompaña, esto no es el 1% de lo que se vive, ya quiero que nos comparta, porque va a estar ahí, también con la gente de Santander, compartiendo en las cámaras, su experiencia, y lo que nos puede compartir, cada uno de los competidores, participantes, que están iniciando en el deporte, de Cristian. No, pues, realmente, hay que hacer un trabajo, muy largo, y muy exhaustivo, durante todo el año, o durante varios años, porque participar, en la categoría de Cuatriz, es un poco más difícil, porque los cupos, dentro de la categoría, son sólo 48 cupos, le da prioridad, a la gente que haya corrido Dakar, precisamente por eso, porque es una competencia, de alto riesgo, y alto riesgo, no es que uno crea, no, es que es muy peligroso, por la andadera, no, realmente en el Dakar, se muere gente, todos los años, y ellos tienen que asegurarse, de que las personas que van, son gente realmente, preparada para un Dakar, para correr un Dakar. Entonces, prácticamente, eso me tomó dos años, fui a Perú, a hacer un desafío bélica, que es un Dakar, sí, eso es un mini Dakar, donde aprendes navegación, donde aprendes, en manejo en dunas, y ahí obtuve el cupo, y ahí en adelante, el trabajo, buscando patrociones, es difícil, tocar las puertas, en este país, para eso es bien complicado, pero bueno, gracias a muchas marcas, y a mi patrocina oficial, que es Canadá, y a mi chabro, y fuimos, pudimos realizar el proyecto, en el 2015, y bueno, fue el primer colombiano, en la categoría de 4, en el Dakar. ¿En qué puesto, quedamos en el Dakar, que dice? Llegué quinto, en la categoría, y 17, en la general, de 47 equipos, que alcanzaron a saber. Es una realidad, que en Colombia, en un deporte, tan maravilloso, como esos deportes, a motor, sea cual sea, es difícil, buscar un patrocino, tenemos dos colombianos, ahorita en Qatar, buscando la posibilidad, de marcar, igual que yo, Daniel Hernández. Cristian, para nosotros, es un honor, un placer, poder compartir, un 1% de lo que usted, vivió en el Dakar, pero que usted, esté con nosotros, nos llene de orgullo. Señores, regaléme, un aplauso, a ese participante, ese colombiano, pero la bulla, que se sienta, porque nos hizo sentir orgullosos, en el Dakar, señores. Cristian Cajicá, el día de hoy, nos acompaña, la segunda válida, departamental, de Trepadora, del kilómetro 40. Vamos con música, porque eso apenas comienza, Cristian. DJ suéltala. Bueno, yo me equivoqué, yo me equivoqué, en presentar la nota, ahora sí, vamos con los vagamundos, este fue el que presentó, el que nos representó, a los colombianos, en el rally Dakar, que se realizó, el pasado, fin de año, eso fue, entre Argentina, Chile, Perú, y Bolivia, todos los países suramericanos, donde tienen desierto, y es difícil, la topografía del terreno. Preséntese, su nombre, Edgar Buitrago, bueno, veo que tienen, nuevo motoclub, en Bucaramanga. Sí señor, es un grupo, de amigos, y de familia, de más o menos, ocho, nueve integrantes, con nuestras señoras. ¿Cuál es el propósito, del nombre del club, Vagamundos. 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 ¿Con qué propósito, se creó el club? De conocer, nuestro bello departamento, hacer amigos, e integrarnos, a la familia Montera, del departamento de Santander. ¿Quiénes lo conforman? Nueve personas. Nueve personas. Nueve personas, bueno, Edgar, entonces sigamos aquí conociendo. ¿Nombre? Elena. Elena qué? Gómez. Gómez. ¿Nombre? Haider Buitrago. ¿Qué tal el club? Muy bueno, muy bueno. Tenemos Bistroms, tenemos Suzuki, tenemos Yamahas, tenemos de cualquier moto. Y hoy tenemos buen clima, ¿no? Hoy tenemos buen clima. Bueno, ¿Nombre? Carlos Suárez. Carlos Suárez, ¿qué moto? Bistroms 1000. Bistroms 1000, la nueva, ¿no? Modelo 2014. 2014, bien. ¿Quién nos falta? Están todos ocupaditos por allá, entonces, pues no estamos todos, pero la idea es darnos a conocer y participar en todos los eventos sanamente, sanamente, a nivel departamental y nacional. Y nacional no, a rodar, porque esa es la pasión de las motos. sí, señor. Bueno, gracias y bienvenidos. Muy bien. Y el más querido es el mejor de Momocato 8 veces. Nueva Kinko Agility Extreme. Kinko, experta en motos fáciles de manejar. Aquí, en Prechoa.